Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro, este es el informe diario para el día lunes 10 de abril de 2023. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.0901 y una tendencia al cista gráfico de 4 horas con objetivos en 1.0935, 1.0970 y 1.1010. A la baja 1.0875, 1.0830 y 1.0790 los mínimos del día 3 de abril con indicadores que apuntan a la baja en todos los casos, lo cual sugiere una caída del euro durante las próximas horas con una línea de tendencia al cista que por ahora le da soporte a la moneda única pero cuyo quiebre parece inminente en la zona de 1.0880 para la sesión del día de hoy. La libra estalina cotiza 1.02410 y una tendencia al cista gráfico de 4 horas guiada por esta línea de tendencia en esa dirección pero con un punto de apoyo próximo a la zona de 1.02370, antes 1.02390 y debajo 1.02360 aparecen como soportes muy cercanos e inmediatos, más abajo 1.02330 en alza, 1.02455, 1.02485 y los máximos del mes, hasta el momento en 1.02520 con indicadores que apuntan a la baja en todos los casos, sugiriendo justamente un punto de apoyo y probablemente un quiebre de esta línea de tendencia y una posterior caída de la moneda británica durante la sesión de la fecha. El dólar yen cotiza a 132.15 y una tendencia que se mantiene bajista en la general pero alcista en el corto plazo luego de quiebre de esta línea de tendencia bajista que se produjo el día jueves con objetivos ahora en 132.35, los máximos justamente del día viernes y 132.55, 61.8% de la baja, 133.75, 130.60 por encima del cual se ubica 132.80. La baja 131.80, 131.50 y lejos quedan los mínimos de la semana pasada en 130.60. Los indicadores apuntan en todos los casos en dirección alcista para este día lunes, sugiriendo una ganancia adicional del dólar ante el yen en las próximas sesiones. El dólar canadiense cotiza en tanto a 1.3509 y la tendencia alcista, el gráfico de 4 horas guiada por este canal en esa dirección, la tendencia en sí misma, que puede transformarse en una figura de continuación de tendencia a la baja, si es que quiera esta banda inferior, en ese caso por supuesto la baja, pero su próximo punto de apoyo aparece por ahora en la zona de 1.34.85, no parece demasiado vulnerable, más abajo 1.34.60 y 1.34.25 al alza, 1.35.30, 1.35.70 y 1.360.5, con indicadores que apuntan en todos los casos en dirección alcista, una demanda creciente ahora del 57%, un documento por encima de su línea media estocástico, mantiene una fuerte señal alcista vigente. El dólar no estaría en tanto, cotiza 0.6665 ante el dólar y una tendencia que se perfila a la baja en el gráfico de día, con este canal alcista que está siendo vulnerado a la baja, en cuyo caso el objetivo aparece con unos 130 puntos de amplitud desde el nivel actual en la zona de 0.6545, en el gráfico de 4 horas también la tendencia se consolida a la baja, con soportes en 0.6640 a los mínimos del día viernes, y 0.6620 le sigue de lejos 0.6590 a mínimos el día 15 de marzo. Al alza 0.6680, 0.6710 y 0.6735, los indicadores apuntan a la baja en todos los casos, sugiriendo una caída adicional de Gossi durante las próximas horas, que de todas maneras ha perdido velocidad en el movimiento bajista actual. Mire cómo pierde esa curva, en el momento en que se guiado refleja con una ligera divergencia, pero todavía sin cambios de tendencia a la vista y con todo para que Gossi siga perdiendo posiciones en las próximas horas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen comienzo de semana. Nos vemos mañana martes.